¿Qué es lo que se hace? No es duro, sino porque es difícil, ¿no? Eso es lo que se decía para llegar a un ver a la luna. Es que venía pensando en esto, ¿os imagináis la cantidad de cosas que podríamos haber hecho si en vez de darnos por la VR nos hubiera dado por cualquier otra cosa? La cantidad de... No sé, estaríamos viviendo la vida feliz que viven por ahí, ¿no? Estaríamos viendo catálogos de cientos, de miles de juegos, de triple A, de experiencias, de la gente van ya por monitores 8K, ¿no? Casi. Y nosotros estamos ahí pico y pala, ¿sabes? Esculpiendo el futuro ahí con el cincel, pero sudando y llantos y broncas y, bueno, y decepciones. Y de vez en cuando, cuando damos con la tecla, se nos pone una sonrisa. O sea, a lo mejor es una sonrisa que el juego ha ido sin que se cuelgue o, de repente, sí, el juego ha durado tres horas y pensamos que iba a durar media hora. O, no sé, o el UVR le has dado al botón y funciona directamente sin hacer nada más, ¿no? Son pequeños, nuestras pequeñas conquistas que os contamos y que nos contáis a través del foro, nosotros a través de esto. Esto es verdad que es ya muy unidireccional porque como estamos haciéndolo, lo estamos haciendo en diferido los lunes, pues ya se acaba la magia esa de mirar el chat y ver que nos estáis poniendo a caldo. O que alguien se ha enfrascado con alguien, o que la UVR es una mierda, o que no estamos en directo, efectivamente, media hora cascando porque se me ha olvidado dar el botón. Bueno, esas cosas que pasan. Pero vamos, esas conquistas que nos contamos unos a otros y nos damos palmaditas en la espalda. Yo ahora le doy palmadita a Julio, palmadita a la espalda, ¿cómo estás? Muy bien, aquí deseando hablar con vosotros de UVR. Sí, señor. Normalmente vivimos como en una isla en la que estamos aislados de otra gente de UVR. Hasta que vengo aquí y me pongo a charlar con vosotros. Claro, porque esto, como siempre hemos dicho, es el momento donde coincidimos todos para contarnos nuestras historias. No esas conquistas que hablábamos, pero estas historias que yo, por ejemplo, en mi alrededor no tengo mucha gente friki de la UVR. Porque, ¿sabes? Entonces, claro, cuando yo voy al trabajo o cuando hablo con la familia, ya casi no hablo de estas cosas. Porque ya es como, cállate. Si cansamos ya, ¿no? Cállate. Yo siento, tengo la sensación de que canso. Soy un canso. Hasta que no lleguen las lentillas. O sea, cállate y deja de dar la plasta. Pero bueno, aquí estamos. Y Ramón nos la da todas las semanas. Todas las semanas también. Bueno, el papel que me toca es, o que podría ser Gaby o podría ser cualquiera, pero... Pues sí, sí. No desfallecemos. No paramos ante nadie. Y llegará un momento en el que esto explotará, ¿sabes? Eclosionará. Ahora, boom, y saldrá, en vez del dinosaurio de ese, pues saldrá el visor perfecto. Ahora sí, del huevo. Y dirá... Y nos quedará a nosotros. Nunca existirá el visor perfecto. Que sí, joder, por Dios. Que sí, que tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Siempre va a dar una pega, y más si haces tú el análisis. Eso es verdad. Y luego haremos un programa especial para ponerle a caldo. Pero será el perfecto. Será nuestro visor perfecto. Nos mirará después de salir el huevo y dirá... Papá, papá. Nos mirará. O papá, papá, mamá, mamá. Vamos a empezar. Será Matrix, pero ya veremos. Será Matrix. Bueno, para todos vosotros, Robianos, muy buenas. Tercer programa de la temporada. Número 12, si mal no recuerdo. O sea, que aquí seguimos. Bienvenido. Tiene ahí la chuleta. Es verdad, joder. Si la puse yo, si he hecho yo el cartel ese. Tiempo la... Es que es la edad. Es la edad. Es la edad. Para todos vosotros, que cuando tuvisteis vuestro primer ordenador, soñabais con esta imagen. Esta no es. Esta no. Esta es la imagen. Le da al botón y no es la imagen que quería poner, pero bien. Soñábamos con Julio. No, no. Yo sueño, ¿no? Yo quiero tener esta. No, no. Es que esa no quería ponerla. No sé por qué me ha salido otra cosa. Quería poner esta. Espérate. Quería poner esta. Ahora lo voy a decir bien, ¿veis? Para que esto no está editado ni nada. Para todos vosotros, para todos vosotros que cuando erais pequeños y jugabais el ordenador, soñabais con hacer esto. Eso sí, eso sí, y sentiros dentro, sentiros ahí vuestras carnes ahí entre los píxeles y ser un píxel más. Habéis dado con el canal correcto. Me suena de esas fotos que pusiste alguna vez de visores, que uno era algo así, ¿eh? Había un chaval jugando aquí. Pero este ya es rompe. Este ya mete la cabeza adentro, que era lo que nosotros pensábamos que queríamos hacer. Y ahí seguimos. Ahí seguimos. Bueno, yo desde que vi la película Tron. Eso, por ejemplo, pues sí, pues ahí meter todo el cabezón y luego poder sacarlo. Claro, porque en Tron te quedabas ahí. Te quedabas ahí. Sí. Bueno, ¿qué pasa, Tron? Titulares de esta semana. Que, por supuesto, no salen porque... Sí, titulares... Tiene un pequeño desliz. Claro, claro, porque el titular, si no lo meto en la carpeta, pues no lo vais a ver. Pero vamos, titulares de esta semana, aquí está. Empezamos. De hardware. Hardware, sí. Primero, sí. Sí. Ya sabéis. Bueno, solo os adelanto que la de HTC, que ahora diré cuál es, la de Snapchat y la de VisionOS 2.0, luego la comentaremos en detalle. Así que HTC presenta Bifocus Vision, el visor XR total para empresas y jugadores exigentes, o como ellos dicen, high-gen gamers. Jugadores de gama alta o como queramos. Eso es el sobretítulo, luego lo hablamos. Sí, exacto. Pues más noticias. Snapchat presenta su quinta generación de gafas AR Spectacles. Luego lo vemos también. Que la verdad es que el trailer da que hablar. Sí. Meta y Ray-Ban alargan su alianza hasta la próxima década. Esto es lo que nos anunciaron, ¿vale? O sea, había rumores o se comentaba de estas cosas que le ha dicho alguien a otro y lo publican, ¿no? De que había habido problemas como que no querían hacer para las primeras gafas AR de meta. Que parece que iban a ser más grandes de lo que es los marcos, ¿no? Y que no les molaba a Ray-Ban eso. Pero bueno, que parece que eso lo han resuelto o no sé el acuerdo que van a llegar. Pero la cuestión es que supuestamente esta semana en la Conec quizá veamos esas primeras gafas AR. Pero el caso es que para las gafas inteligentes de Ray-Ban van a seguir por lo menos hasta la próxima década. El acuerdo que tiene es Silos Lusótica con Meta para utilizar gafas que estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, a llevarme el fiel o gafas de sol. Que en este caso pues tienen la IA que le metieron en la versión 2. Y el tema de hacer fotos que ya hacía en la otra o vídeo. Luego os voy a dar la plasta con esto. Hoy vamos a hablar un poquito de AR desde un punto de vista un poco técnico. Pero para saber dónde estamos... Bueno, luego le damos. Muy bien, pues vamos a los titulares de software. Que aquí esto luego lo comentamos. Luego vemos todo lo que trae. Aunque ya lo habían anunciado en la WWDC esta de Apple. Vision OS 2.0 sale de la fase beta. ¿Vale? Luego vemos la cosidad. Que bueno, sale de la fase beta. Pero cuando llevas... Como esto normalmente tú vas en beta porque tampoco puedes hacer demasiado con las gafas. Entonces estás en beta todo el rato. Así que cuando ya sale oficial tú ya llevas tres meses con ello. Pero vale. Luego os cuento de qué va eso. Luego lo dices. Vale. El mundo virtual del Tokyo Game Show 2024. Abrió las puertas. Ya no se prepara. Ya las están abiertas. Vamos. Las abrió el viernes pasado. O sea, este viernes. Y va a estar disponible hasta el 6 de octubre. El evento es del 26 al... Bueno, ahí del 26 al 29. En la imagen que estáis viendo. Ya sabéis que es en Tokio. Como bien se llama la feria Tokyo Game Show. Efectivamente. Y esto ya sabéis que es como el año pasado. Son islas flotantes. Donde ahí están. De empresas de videojuegos que desarrollan juegos planos. O también de VR. Y ahí puedes ver trailers y minijuegos y cosas. Y yo no. Yo no he entrado. En esta de este año. Yo voy a entrar después del programa. Porque se me había olvidado. Es que es imposible. Pero se me había olvidado. O sea, lo tengo prebajado. Lo tengo prebajado. O sea, le voy a prebajar y lo tengo. Y se me había olvidado. Así que voy a entrar y me voy a dar una vuelta. Como son... Pues sí, vamos a verlo. Son súper frikis. Y claro, es que solo ellos pueden poner Final Fantasy. Poner un Mario Bros. Poner lo que les da la gana. Porque si eso lo pone otro, les cae la mundial. ¿Sabes? Les cierran la página y les pegan. Entonces, estos sí que tienen los derechos. Así que, bueno. A disfrutar de lo que es tener todas las IPs por ahí. Venga, más. Muy bien. Pues en el hackathon del MetaPresent Platform. Las herramientas de Meta para el SDK de presencia este. Pues hicieron un hackathon y una implicación que fue interesante es la de Pencil. Que ya está disponible para Quest 3 y Pro en la tienda. Y cuesta 10 euros. Y como veis, el trailer lo que nos permite es dibujar o aprender a dibujar o calcar. ¿Vale? Porque te convierte a 2D. Te lo pone en el folio y tú ya te enseña. Aunque bueno, te va guiando como estáis viendo. A colorear también y a sombrear y eso, ¿no? No es todo... También te pone modelos en 3D. Sí. ¿Y qué? Bueno, aplicación curiosa. ¿Y qué haces con el modelo en 3D? De aplicaciones de la Air. Ya de modelado para pintar. Claro. Sí, sí, va a inspirarte, ¿no? Muy bien. Bueno, para... O sea... Muy bien. Yo como no sé pintar un carajo, con esto a lo mejor pinto igual de mal. Es que esto... O sea, es que esto es lo que has dicho tú. Es calcar. Claro. Luego te quitan el S y yo solo... O sea, te enseñan a pintar una manzana. Pues solo sabría pintar la manzana exactamente igual desde ese punto de vista que me ponen ellos. En cuanto me diga alguien, hazla un poquito más arriba, me sale un churro. Entonces, bueno... Sí, bueno, pero sí que puedes practicar el sombreado y si quieres colorear y todo eso. No solo con la... Esto parece el cuaderno Santillana de cuando yo era pequeño. Bueno, es una manera... A ver, que sí, que tiene... No, a lo mejor... Y además te dice... Ahí sí que te pone cosas como que sigas la dirección de las plumas. Te las pone con unas flechas. O sea, te va enseñando... Sí, yo creo que sí que puedes aprender cosas, ¿eh? De dibujo no está mal. Venga, vale. Deberíamos hacer un concurso entre los rovianos y que... Si estás aprendiendo a dibujar, desde luego que mola tener estas cosas. Sí. Efectivamente. Vale. Oye, la VR tiene que estar en todos lados y es muy original. ¿Sabes? No hay... Sí, bueno, en este caso más que VR es AR, ¿no? Pero sí. O MR. MR. O sea, seamos pulcros, que estamos en un canal técnico. MR. Efectivamente, MR. Bueno, esa es AR realmente. Bueno, bueno, estás mezclando, así que da igual. MR. A ver si ya vamos a discutir ahora otra vez. Venga, pues para el siguiente. Bueno, la parte de juegos. Dos noticias que comentaremos después, que es la de Microsoft Flight Simulator 2024. Escoge Pimas Crystal, el Light en concreto, para mostrar el modo VR. Bueno, y está hablando de tiros en el pie. Va. El boxeo más intenso volverá pronto con The Thrill of the Fight 2. Pues luego vemos el trailer y ahí, bueno, es que la gente se ha olvidado de cómo era el primero. Pero bueno, luego lo comentamos. Luego lo recordamos. Vale. Eso, Cars, en octubre, para MetaQuest, SteamVR, Pico y PlayStation VR 2. Que poco finza de marear tiene este, ¿verdad? Que tiene experiencia en juegos de carreras. Y con el apoyo de Joey, pues van a sacar este juego en todas las plataformas, con multijugador, en tiempo real. No serán los típicos fantasmas ni en los tiempos de los otros jugadores, sino que podremos competir contra ellos en tiempo real. O sea, a mí me mola porque me gustan los juegos de carreras. Yo no sé, a ver qué tal está hecho eso de ir dando botes. Porque una cosa es ir estable. A mí me gustaba la solución que pusieron en Elite Dangerous cuando vas con el cochecico por los planetas. Lo que hace es mantenerte la cabeza siempre en el horizonte. Entonces tú ves girar el cóspito a tu alrededor. Entonces aquí, pues si va dando botes, estaría guay que se fueran moviendo arriba y abajo. Pero por lo que sé, en el vídeo, no sé yo. Bueno, ahí es... No sé. Bueno, puede ser por el tráiler simplemente, pero sí. La verdad es que es buena solución. En el Elite Dangerous es una opción. O sea, por defecto yo creo que era fijo. Tú ibas dando vueltas con la nave. Morir. Pero eso era... Vamos, vomitaba seguro a los cinco minutos. Pues a este también le daremos. Por muchas piernas de VR que tuviera. Le daremos un tiento. A ver qué tal. Y si vomitamos, pues forma parte del espectáculo. Sabes que entra ahí en la familia y te ve a ti vomitando mientras juegas. Pero tú siguiendo. O sea, la historia es no parar de jugar. O sea, tú vomitando. ¡Puah! ¡Puah! Echándolo para ahí. ¡Puah! ¡Puah! Y diciendo ¡Cómo mola! ¿Sabes? Es lo que no... Bueno. Sí. Quitándose la imagen asquerosa. Perdón si estáis comiendo, cenando o algo. No hemos dicho nada. Pero que no. Pero que no. Pues ahí tenéis a Joey y Sokus Interactive. Bueno. Bueno. Kayak. Kayak VR Mirage. Es el juego de... Bueno, simulador o... O iba a decir walking, ¿no? Pero aquí es de canoa simulador. Hablando de mareo. Bueno, Kayak. La cuestión es que este juego ya nos llamaba la atención por el tema visual. Y porque estaba muy bien hecho. Está para PC VR y PlayStation VR 2. Y ahora lo que ha llegado es el modo multijugador. Como estáis viendo. Esto mola. Mola ir con tu colega o quien sea. Pues sí. Es tan chulo. Además que está muy currado por lo que se ve. Hombre. Yo es que cuando... Claro. Sabéis lo que pasa con la VR, ¿no? Y con las primeras experiencias. Mi primera experiencia con esto fue a 23 FPS que eché... ¿Sabes? Y me mantuve firme, ¿eh? Pero al final me tuve que tumbar en el suelo. Digo, menudo colocón me he pillado. Entonces, ahora veo este juego y sé que funciona bien. Porque lo he probado después. Pero yo no sé. Ya me ha sofronizado. Que se llama. Estoy ahí. Es que si la primera experiencia que tienes con algo te llega a producir una UCS... ¿Porque soy imbécil? Porque fui imbécil. O sea, no. El juego no. Era yo que lo tenía mal y además le había subido. Yo no sé por qué le había subido a un 300% en Steam VR. O sea, había una cosa salvaje y dije, va, si yo puedo con esto. Sí, porque con tu gráfica no sé cómo esto lo puede hacer. No, pero era antes de tener esta. Da igual. Da igual. Culpa mía. Pero... El juego va bien, ¿eh? El juego va bien. O sea, que lo estás viendo. Que no digo que no. Luego también es verdad que la canoa a mí me ha mareado de toda la vida. Yo me voy a la playa. Me pongo una canoa y hay algo ahí que se rompe. ¿Sabes? No sé. Hay una cosa que no... Que se cuelga. Bueno, si te mareas la vida real y aquí también, es que está bien hecho. En tu caso. Es una manera de... En la vida real, en los coches me mareo siempre. Y en la VR, pues nada más que lo que te he dicho del Elite Dangerous, cuando vas por ahí dando botes por los cráteres. Hay un salto grande de fe entre un coche y una nave espacial, pero bueno. Sí. Es que vamos a ponernos. Bueno, vamos a darle. Venga, vamos a seguir y a hablarle. Venga, que haya... Ya sabéis, el multijugador. Y ahora un juego de móvil que llega a la VR. Ya sabéis, un juego plano que salta a VR. La semana pasada había unos cuantos, pues otro más. Y es... En el móvil se llama Doom Waste to Die. O sea, formas tontas de morir. Y ahora la versión que llega aquí se llama Doom Waste Free for All. Pero el juego no va a ser gratis, ¿eh? Aunque ponga Free for All. El juego cuesta 20 euros. Free for All. Va a costar 20 euros. Y llega el 7 de noviembre. Puño, te lo marco. Sí. Pero Free for All es... Todos contra todos, ¿no? Porque el juego va de que te ofrecen tours, como veis ahí, los Doom tours, para tontos, ¿no? Y son gratis para todo el mundo, ¿no? Es ahí. Bueno, estos son como alubias o algo así de colores que se van de viaje, ¿no? Y aparentemente a sitios inofensivos, pero de ahí los de maneras tontas de morir, ¿no? Como estáis viendo. Pero... En fin, tienes un minijuego. Se puede jugar de multijugador, que puede ser lo interesante, sobre todo por la gente que juega al Gorilla Tag y tal, pues seguro le mola meterse aquí a hacer el tonto, como dice el juego. Tienes 50 minijuegos y eso, como digo, solitario con hasta 5 amigos más. Habrá DLCs que lo ampliarán a 100, que están planeados para diciembre y enero. El juego llega el 7 de noviembre. 20 euros, su precio. Bueno, tiene que haber de todo en el catálogo. Ese es el de marketing, cuando dijo, voy a poner el título de gratis para todos, ¿sabes? Porque no vale. Es que esto es como, mira, en Movistar, una vez que cuando llamé a Movistar un día, esto no tiene nada que ver con la VR, pero aquí lo contamos, llamo a Movistar y les digo, oiga ustedes, es que me han subido el precio y yo tengo un contrato que pone para siempre y me dicen, perdone usted, pero será para siempre que nosotros queramos. Digo, ole, bravo, ya, pues sabe qué, que me voy. Y me dijo, pues ya volverá. Y digo, vale, ¿sabes qué? Conversación más, o sea, colgué diciendo, me han hecho un troll. Sí, es un troll y efectivamente, a los tres meses estaba llamando, hola, mira que voy a volver. Menos mal que me he cogido la misma, porque si no me habría dicho, eh, te lo dije, chaval. Pues esto es igual, cuando tú pones para siempre, o pones esas cosas, hay unas expectativas. Si yo veo el juego que se llama gratis para todos, pues hombre, ¿sabes? Pon otro nombre. Vacaciones para todos. Pero Free For All era un modo de juego de Smash Bros. en el que a todos contra todos. Y no sé por qué para mí significaba eso, aunque no sé. Pues seguramente sea eso, pero que en español, para el Spanglish raro que no gastamos aquí. No, no, a ver, realmente, yo creo que más pensar por lo de gratis, ¿sabes? Por el tema de los tours y tal. Porque creo que en el trailer él lo comenta, ¿sabes? Vale, pues como sea. Pero bueno, que tienes razón que los juegos competitivos, Free For All es el todos contra todos. Eso es. Bueno, pues todos contra todos y a nosotros a pagar, que es lo que vamos a hacer, si os gusta, si os gusta, si os gusta. Bueno, como sea. Vale, esto ya lo hemos hablado y esto lo hemos hablado también. Sí, y ahora nos quedan las mal noticias, esas extra de noticias que no las has traído. Que no las tengo. No pasa nada, las digo yo por aquí. Sí, sí que tienes las imágenes. O los trailer o lo que sea. En Dreams, mala noticia, no se va, o sea, no se disuelve, lógicamente. Pero mala noticia porque despedirá una sexta parte de sus trabajadores. Lo anunció el CEO, se lo confirmó al medio Green Developer, que es una sexta parte de la plantilla y el motivo es para adaptarse a las desafiantes condiciones del sector. Y había 250 personas y el 17,5% de esas 250 personas, pues se tienen, o sea, los despiden, ¿no? Pero no solo son desarrolladores, desarrolladores hasta directivos. Y bueno, recordaros que el año pasado Aonic adquirió por 110 millones de dólares en Dreams, ¿vale? Y detrás de Dreams, pues si no suenas, son los creadores de Synapse, Fracket. Cazafantasmas, Rise of the Ghost Lord, Phantom Cover-off, Linder Cities, Far Cry 3, la experiencia para los arcades Zero Lattency. Y hicieron más juegos en su inicio, como Gloody Zombies, creo recordar, si no crees de ellos. Es un tótem. Y más juegos antiguos, que ya no me acuerdo ahora, pero del principio de la UR, o sea, llevan ahí... El Tutti Frutti ese, ¿no? Ese ya lo hemos dicho. El Tutti Frutti, ah, no, sí, sí, verdad, el Tutti Frutti. Tutti Frutti, que fuimos a probarlo con el hombre, ¿no? En Alemania. En Alemania, sí. Pues el Tutti Frutti. Esto, nunca se va al CEO, ¿eh? Nunca, nunca, en una de estas noticias ricas de decirlo, que llega al CEO y dice, debido a que no estamos vendiendo todo lo que queríamos vender y debido a que yo la he cagado contratando a más gente de la que queríamos y teníamos que haber contratado, ya no podemos pagarlo, he decidido que me voy, lo siento mucho, no volver a ocurrir. No, no, se van todos los demás. Eso pasa a veces. Muy pocas veces. Que se vaya al CEO. A lo mejor no es cosa suya, pero sí que lo echan. Pues si la está haciendo mal, ¿no? Joder, qué empresa no ha cambiado el CEO, ¿no? Pues yo todavía estoy, sí, pero una cosa es eso, que haya cambiado, y otra cosa es que salga públicamente a decir, soy un paquete y la he cagado. Adiós, muy buenas. A lo mejor no es culpa suya. O sea, son las condiciones desafiantes del sector. Ah, claro. Si el sector está palmando, como estamos viendo, solo con Endrin, si no solo en la UR, ahí está, hay muchas noticias de despido. Mira, pues no cuelgue. Sony, hay muchas empresas que les está pasando. No cuelgue. Es que voy a meter aquí otra noticia. El gigante de los chips Qualcomm despedirá a cientos de empleados. Cientos de empleados. Despidiendo más de 1.000 empleados solo este año. Otros. Otros que no, yo no veo al CEO de Qualcomm saliendo diciendo, hoy va, no vais a, madre mía, he metido la pata en la Excel, quería poner 10, le he puesto un 0 más. Ha puesto guía, que hace todo. Bueno, pero que... Con lo que se ahorra de los 1.000 empleados se puede comprar otro yate, no pasa nada. Bueno, otro yate no. ¿Sabéis lo que se va a comprar Qualcomm? Los rumores, dicen. Va a hacer una oferta por Intel. O sea, para que, claro, vamos a ver, Qualcomm ha pasado, o sea, si los Intel están en todos los ordenadores del mundo, en casi todos los ordenadores del mundo, los PCs de sobremesa. Qualcomm está en todos los malditos teléfonos de todo el mundo y como hay más teléfonos que personas viviendo, pues Qualcomm tiene más dinero que muchos, muchos, muchos más. Entonces, estaría bueno que Qualcomm se zumbara a Intel. Esa yo no la he visto venir. También Intel, que está de capa caída, con lo del i13 y todas estas cosas que le han pasado. Pero bueno, movimientos ahí como terremotos, ¿no? Pero ante la duda, despedimos a 1.000. Que tiene que ser eso, o sea, hacer una fiesta y decir, ¡Venga a todos, venga, que levante la mano quien sigue mañana currando! ¡Vosotros, mil, no! ¡Bajad la mano! ¿No? O sea, a mí... Es un cambio estratégico, usted pone ahí... Ah, toma el viento, cambios estratégicos. Aquí es que no hay repercusión para nadie. Bueno, el que me estabas diciendo... Ah, y la siguiente noticia extra, ¿no? ¿Hablabas? Sí, sí, te digo, te digo, sí. Pues que esta semana, ya sabéis que, bueno, esto ha salido hoy, ya sabéis que lo grabamos los lunes de este programa, y lo publicamos los martes, pues hoy lunes por la tarde ha anunciado que esto lo leeréis esta mañana en Realo Virtual, seguramente, cuando estéis viendo el programa ya se habrá publicado, me imagino. Si no, bueno, ya lo sabéis, que nos estáis escuchando. Hoy martes, que nos estáis escuchando, a las 12 de la noche, hora de España, hay un State of Play en el que Sony va a anunciar juegos planos y también The PlayStation VR 2. Bueno, eso es para que os suene, ¿vale? Ya la semana que viene comentaremos en la Coned y también hablaremos que se anuncie en State of Play. Si son novedades o son cosas de juegos que ya sabíamos, ya lo veremos. Y en la Coned, este 25 de octubre, que es miércoles, perdona, octubre de septiembre. Hombre, más juegos de currar gratis. Mira, más juegos de currar gratis. A las 5 de la tarde va a ser el evento XR Friends, Indies and Friends, ¿vale? O sea, Indies y Amigos. Y este es a las 5 de la tarde, como os digo, y luego a las 7 de la tarde en la Coned. O sea, esto realmente no tiene nada que ver con la Coned. Es un evento que no tenían otro día para elegir que el mismo día de la Coned. Bravo. Igual que eligieron el 15 de agosto, yo felicito desde aquí directamente al que pone las fechas porque, desde luego que, no sé, en fin, desde luego español no tiene que ser. Lo digo por el tema del 15 de agosto. Bueno, pues van a anunciar juegos, 15 juegos, aparte de cosas que ya conocemos, pero eso va a haber 15 anuncios, como mínimo. A ver, estos elementos buenos en sí, ¿no? Que haya novedades. A lo mejor sacan el... En el trailer se ha visto One True Path, Metamorphosis, One Sound Wonders y Diju VR, el de las balas. El de las balas, el de curar. Yo ahora habría salido, no voy a decir que me juego, pero que no, molaría en esos mundos alternativos cuánticos que saliera y el primer juego el San Andrés. ¿Sabes? Eso, ya puestos. ¿Cómo hemos empezado? Sería en la Conex. No, 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 en esto, en una cosa random de esta, ¿sabes? Pone juegos indies, San Andreas, pum, eso sería como soltar el micro ahí, ¿no? Molaría que saliera el logo de San Andreas y hablando ahí, bueno, ¿y qué tal sería el San Andreas en VR? Y volvieran otra vez a no anunciar nada. Eso es lo más probable que ocurra. O sea, nos dirán el San Andreas 2, que el 1 no nos gustaba y hemos hecho el 2. El GTA V. El GTA V. Va a correr en Quest 1. Y el Half-Life 4, ¿sabes? También, directamente a Quest 2. Pues sin salir en Quest 2. Anda que, anda que sufrimos aquí como bellano. Bueno, la última noticia que traigo aquí es la del Humble Bundle con 8 juegos rítmicos por menos de 14 euros, 13,59 euros exactamente y lleva Pistol Whip, Sin Riders, Audio Trip, Ragnarok, Trun Rock, Powerbeats VR, Spin Rind y Zomper. O sea, si no tenéis ninguno, yo para ese tipo de juegos, desde luego, que son de PC VR, ¿vale? De las claves de Steam. Está genial. Toma ya. Pues, a ver, claro, es que estas cosas como yo ven sobre Mojados, alguno de vosotros, quien más y quien menos, ya tiene dos o tres. Sí, pero si eres nuevo y tienes PC VR, por ejemplo, tenías PC VR 2 y te lo, y tienes un PC por este verano que lo hicieron, o sea, que lo hicieron compatible o en PC, o mira, y tienes 800 juegos. Por cierto, he probado la PSVR, he probado la PSVR 2 ya, ya tengo cable, me he comprado un cable de 8 pavos que no lo he comprado. Como visor de PC. Como visor de PC. Joder, es durillo. Pero es, 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 como te digo yo, es la primera sensación y que luego me ha seguido alimentando, es, me he puesto una consola, te lo juro, no sé, tiene una textura, tiene una textura que no, no estaba yo, no sé, no lo voy a venir tampoco, o sea, me lo he puesto y he dicho, parece que me he puesto la consola delante, porque estaba jugando a cosas de PC que me he probado, las mismas, las mismas chorradas que pruebo siempre que es el de Air Car, eh, alguno así, bueno, las pantallas estas con muchos negros, en los negros están muy bien, en los negros están muy bien, pero el, el, el Mura es como, uuuh, que nos vamos ahí, o sea, se ve ahí todo el granazo ese, súper raro y me da 104, 103 de, de, de FOP, cosa que se agradece que está muy bien. Ahora, en el subjetivo, dices, en el subjetivo, sí, con la app y el tracking horizontal, ese que has dicho, ¿no? Sí, el tracking, la virgen, el tracking, macho, esto era así un festival. ¿Falla, falla o qué? A mí me fallaba y eso que, no sé, tengo la última, 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 la prueba ya buscando el fallo, ¿no? Esta que pone el mando, da igual. No, no tanto, no tanto. Ah, no, o sea, no, ya, directamente en la habitación. ¿Y has tenido problemas con el bluetooth o qué? Me vibra. Sí, bueno, el bluetooth, menos mal. Es el tracking de los mandos el que te falla. Sí, sí, no, la cabeza no, hombre, estaría ya bueno, si en el 2000. Pero debería ser, debería ser, pero debería ser igual o similar al que consigue con la consola, ¿no? Pues no lo sé, porque tampoco sé la frecuencia de actualización que tiene eso, ni el ancho de banda que están utilizando, la verdad es que no sé, no sé. Pero vamos, que es un visor, si lo tienes, genial, porque te compras el cacharro y luego te compras el cable y luego tú lo pones y te funciona, pero yo no me lo compraría como visor de... Si el tracking te va mal de los mandos en comparación con un va en PlayStation VR, claramente es por algo relacionado con el bluetooth, o sea, no puede haber otra cosa, tiene que ser eso. Pero me da... Y puede pasar casi cualquier cosa. Sí, sobre todo porque yo no me suena de haber leído lo que en el foro de gente dice que el tracking iba mal. O sea, más allá de lo que ya iba en PlayStation VR. El derecho a ver que tengo en Parkinson, le vengo a ver cuánto se pone a hacer algo así y luego, claro, en la aplicación cuando te metes dentro y te pones a buscar los límites de dónde está, todavía no queda. Seguramente hay actualizaciones. Digo, ahora sí hubo el programa anterior hablamos, que hubo una actualización. Claro, por eso ya dije, venga, ahora me lanzo, ahora me lanzo. Bueno, si lo tenéis bien y si no, pues yo creo que no la deberíais comprar, creo, de mi punto de vista. Pero claro, esto ahora ya cualquiera que decida. Eres un... Bueno, es un visor con conexión directa con un precio contenido comparado con lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Efectivamente, efectivamente. Venga, vamos a saltar al hardware porque en el hardware vienen curvas. Vienen curvas. HTC empezó con sus teasers estos que iba a anunciar algún visor y efectivamente y era lo que los rumores decían, era un visor con DisplayPort como el de PlayStation VR 2 a través de USB-C y que no va a estar disponible desde su lanzamiento. Llegará a final de año el DisplayPort por USB-C. O sea, si te lo vas a comprar para PC tenlo en cuenta. ¿Vale? ViveFocus HTC Vive o sea, ViveFocus Vision. ¿Vale? O sea, acordaros que está el ViveFocus 3 pues esto es una evolución de ViveFocus 3 que es el que hay en los arcades por ejemplo en ZeroLadency que mucha gente dice ¿de qué vive HTC? Bueno, pues los arcades y en la parte de empresas pues tiene un... yo creo que tiene ahí un gran... bueno, ¿no? una gran tirada, ¿no? Y... y entonces pues se han cogido ese visor y lo han mejorado. ¿Cómo lo han mejorado? Pues por ejemplo añadiendole light tracking de serie le han metido la realidad mixta a color con el pass-through con las cámaras ¿qué más cositas tenemos por aquí? Es que por lo demás es prácticamente igual. O sea, bueno, el DisplayPort Wi-Fi 6 el resto de características son iguales me refiero a lo que es la resolución bueno, este caso tiene 2.448 por 2.448 por ojo son las mismas lentes también que tenía talón llevo un XR2 y yo creo que es el Generación 1 porque si fuera el 2 lo dirían Sí, lo habrían dicho ¿no lo dicen? Eso ¿tenemos imagen? ¿o no tenemos imagen? ¿de qué? Si, tenemos una imagen de las especificaciones por ahí No, no me refería a eso me refería a otra a una más tipo meme Ah, no quiero ponerla no quiero ponerla ¿sabéis por qué? A ver, los tiros en el pie los tiros en el pie del boquete del tamaño de Marte No, pero antes de nada no lo hemos dicho el precio el precio el precio es muy importante si yo te dijera que este visor vale 300 euros me río en tu cara porque entonces ahora diría pues ahora voy a hacer un comentario bueno, tú dilo y ahora os hago un comentario que no he dicho yo que lo ha dicho la propia Bueno, está en precompra ya se puede reservar desde desde que se abrió la reserva y finaliza a ver cuando era el 17 de octubre ¿vale? y nos regalan si lo reservamos ya el kit de lo que es el cable para el DisplayPort con el conversor este que saca luego para conectarlo bien al PC y su precio es de 1209 euros ya lleva ya incluido y el envío y todo ¿vale? hay 1209 y si lo pidierais más tarde ¿vale? y no formarais parte de esta promoción de arranque que os regala lo del DisplayPort ese kit del DisplayPort costaría 194 euros ah y también te regalan juegos y uno de ellos es el Metro el Metro nuevo que va a salir de Vértigo pues hombre ya que mínimo a ver cosas mira aquí tenemos al vicepresidente Juan con H no Juan no Juan Valdez este Juan con H bueno pues este hombre este hombre ha hecho unas declaraciones por eso no he querido poner lo de lo del tiro en el pie porque porque creo que que es verdad o sea yo con esto certificamos la muerte la muerte hay que sacarle así con seguimiento que el amigo tiene play que sea un mierdo ahí tira el pie una agüita pero que a ver que yo creo esto o sea HTC viene avisando y ahora ya yo creo que llega el momento de certificarlo levantar acta y decir HTC ha decidido exclusivamente vivir de lo que dice este hombre dice las aplicaciones LBE location based o sea cuando vas por ahí y te ponen las gafas en cero latency y demás han logrado un éxito significativo lo ha dicho él dice uno de nuestros socios europeos ha acumulado hasta 20 millones de registros de uso en el último periodo cero latency seguro bueno pues quiere decir que esta gente ha dicho nuestra base de clientes objetivo cubre una gama de industrias B2B es decir business a business aquí no entramos ninguno de los que estamos aquí a nivel particular ni ninguno roviano que nos estéis viendo más claro agua o sea entonces ahora no es que HTC que se pega un tiro en el pie pero si HTC está vendiendo el visor a quien se lo quiere vender HTC ya no hace tiempo que decidió no competir pues eso pues eso entonces para qué desde el business 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 han ido a eso a mí me ha quedado claro porque yo ahora mismo te digo tengo que montar un LV voy a montar un arcade voy a montar un negocio que gafas me cojo pues seguramente le coja a ellos porque tienen un buen ecosistema porque está muy bien el SDK que tienen y porque además en este visor en particular en este en particular tienen el IPD automático vale sí claro ajuste de IPD automático quiere decir que a partir de ahora con estas gafas en cualquier evento que tú les pongas en cualquier exposición de un museo en cualquier lo que tú quieras ponerle vas a saber que el tipo o la tipa que se ponga el gafa va a poder verlo bien sin tener que estar moviéndose ni verlo borroso entonces ya solo por estas cosas HTC sigue su curso es que le trae sin cuidado se ríe en nuestra cara y estamos aquí como plañideras como visor como visor quitando las lentes frenel yo lo veo bien me refiero a las especificaciones que tiene pero si es que el procesador que es lo que para cosas están a long no no pero yo hablo estaba pensando más en PCVR claro esto es PCVR vamos a ver el en primer lugar si tú vas a una oficina a trabajar y te ponen unas gafas para estudiar algo porque tienes que hacer algo te comen las gafas sí o sí tú no vas a poder decir no es que prefiero que tenga las pimas que tiene más fob te digan un guantazo y te largas entonces tú las gafas te las comes tú vas a un LB y lo mismo las gafas te las comes tú llegas ahí y dices que cutres estos que tienen unas unas DK2 vamos a ver si tienen unas DK2 pero que tienen unas tienen unas rifles aparte de las cámaras esas también tienes un sensor de profundidad es que es a lo que va hoy es compatible con los accesorios de Bifocus 3 por eso lo han sacado así para que le puedas poner lo del tracking labial para que puedas hablar y el vídeo se veía la chica bailando y la boca también tengo mira este mira que bien se lo pasa si eso siempre tenía que haber un muñeco eso así que nada son unas gafas pues muy chulas para lo que son y punto pelota y ahora el que quiera llorar pues que se monte una empresa es que han utilizado la verdad es que han sido inteligentes han dicho venga tenemos aquí stop de Bifocus 3 no sé lo que habrán hecho pero bueno la cuestión es que los bandos son iguales que los que había con aro el tracking ensay dado no necesita estaciones bases para usarlo en PCOR es una actualización del visor que ya tenían que sí que sí pero si ya lo hemos hablado o sea que yo por mí o sea esto es ya está una generación iteración nueva que se llama generación nueva punto a venderlas y dentro de un año y medio dos años sacamos lo siguiente que tampoco pasa nada si esto no se lo van a mandar yo no se lo mandaría a influencers ni a nadie porque te la van a destrozar y se van a reír de ti y van a no porque es que no tiene siempre habrá alguien que se la compre y luego diga no es que bueno pues tú sabes a lo que te arriesgas es para business ala tira por eso ni tiros en el pie tiro en el pie el que se le compre siendo para juego yo creo que ahí es ahí te está dando un tiro en el pie sobre todo para estandar y ya si eres para estandar no te has tirado uno bus o sea de eso cuando tiras la bomba la bomba no sale sino que vuelve a caer encima tuya eso es lo que estás haciendo pero oye que aquí la gente con el dinero aquí no somos prescriptores pero oye que si vas a jugar a PC VR es que vas a tener o sea el fobite o sea que es renderizado fobite dinámico y todo esto porque lleva el track inocular cosa que con PlayStation Biardón no puedes hacer porque no lo soporta si compras esta gafa pues a lo mejor te compras la PSVR2 y la PS5 pero es que la PSVR2 tampoco tiene track inocular en PC en PC nada ya te digo yo que nada por eso me refiero que este sí este sí ya bueno que como visor de PC no lo veo mal a eso me refiero que sí que es un poco mamotreto para el año que estamos ya el fresnel ya se queda atrás bueno eso me molaría que fuera diferente pues hablando hablando de mamotreto bueno porque esto ya yo creo que esto ya le podemos decir adiós vamos de mamotreto mamotreto esto es como el tiro de la oca de oca en oca pues de cacharrazo en cacharrazo aquí están las espectáculos aquí las cinco entiendo que Rayvan diga que esto no es Rayvan esto es Nachas pero normal lo que noticía antes que decían ante el acuerdo de meta que había esas conversaciones de que no quería sacar una Rayvan así ¿no? normal hombre pero vamos a ver pero cómo vas a sacar una Rayvan así tú puedes sacar esta yo te digo una cosa las gafas las gafas tienen su valor no solo en la estética sino en lo que hacen si realmente estas consiguen que hagan algo útil para el usuario el usuario le trae sin cuidado luego porque la estética te lo venden bien claro la estética el tráiler es esto sí vale no es que tenga un tráiler que se ha acabo real sí déjalo mientras que hablamos yo creo que sale ahí y lo quiero porque tiene que molar mucho el de VR Julio tú llevas queriendo todo desde que sale desde que ponemos un cromo aquí y lo quieres ese mola ese es el mejor de todos tiene que ser la hostia claro con ese tamaño ese sí pues ese sí me lo compraba yo y además es grande pero tiene pinta de cómodo ahí con tanta almohadilla y supongo que tendrá tendrá por lo menos por lo menos un FOB de 50 y todo el mundo lo está usando por la calle cuidado o sea que tiene que se pone ella como si se pusiera ¿sabes? las minigafas y se pone un tocho en la cabeza que es es gracioso ¿no? el bueno esto yo creo que esto es un poco como os decía en otro programa lo de World Art Online Ordinal Escape la película es esto ¿no? ¿os acordáis? que salían ahí a la calle a jugar le veo mucha potencial a eso los que a gente sale con el Pokémon a cazar Pokémon y cosas anda que no le queda eso yo creo que esto las fichas negras no las vería porque como el negro realmente es una emisión de luz sería transparente ahí y ya es que pero ¿por qué seguimos? ¿y a este qué le pasa? ¿pero qué hace? ese está jugando a PCVR y se le ha olvidado anda que vaya es que también hacen unos vídeos pero bueno el visor vale sus 1300 pagazos y además es solo para profesionales porque no puedes hacer nada 1300 al año porque vas pagando mensualmente 100 euros 1188 99 dólares al mes que a lo mejor si sumas ya impuestos y cosas es mal pero eso tienes que tener una suscripción de mínimo un año como has dicho Julio y solo para Estados Unidos y te da acceso a esta quinta generación de gafas a R-espectacles que luego Oscar nos pondrá ahí las especificaciones pero que está pensando para desarrolladores para ir bueno pues poniendo el trailer ya habéis visto que se vayan arriba pero bueno la idea es que los desarrolladores puedan ir implementando con su creo que tenía un sistema propio si el Snap Ops el sistema operativo propio Snap Ops pesan 226 gramos Wi-Fi 6 dos cámaras RGB dos para infrarrojos 37 píxeles por grado el Fox 46 grado bueno es AR tradicional que por eso pues Apple Vision Pro en Meta utilizada la VR con el pass-through para tener más Ford batería interna y lo ponen en vez de interna peso 226 gramos a ver esto es un previo si esto lo seguimos progresa adecuadamente la AR progresa adecuadamente ahora vamos a hablar un momento de por dónde estamos qué es lo que ha conseguido esta semana todo esto está basado en el L-Cos porque los micro L-D todavía o sea los micro L-C-D LED no no están para sacarlos del horno ¿no? entonces hay cosillas que se están haciendo L-Cos es lo que va a seguir durante los próximos 5 años es lo que dicen los profesionales del sector los fabricantes además que dicen es que no podemos hacer otra cosa mejor así que tirar con esto porque se ve de escándalo ¿no? entonces estas cosas funcionan más o menos así y esto es la parte más interesante es un poco durilla de explicar pero es la parte más interesante ¿no? tú tienes un LED que es esa cosa amarilla que suelta una luz la luz pasa por un cristal ese cristal separa la luz en tres formas en la P en la B y en la S que son polarizaciones de la luz la polarización no me lo explica mil veces la luz va así así o va girando ¿no? depende de cómo quieres hacer que rote la luz o que vaya paralela pues eso entonces te vas quitando luz que no quieres tú de momento la luz que quieres es la luz perpendicular esa es la que quiere la que entre ahí a saco en el L-Cos y rebota en el L-Cos rebota otra vez en el cristal que es lo rojo y para rebota otra vez en el cristal y para tus ojos o sea si veis cada rebote va quitándole luz van pasando mil cosas desastres ahí ¿no? entonces por eso es tan difícil ahora mismo en la propia charla que dio que dio se llama Daniel Wagner Daniel Wagner es el el senior presidente de todo esto que es este pollo de aquí ¿no? pues este dice ¿por qué las gafas son tan grandes si no pueden ser tan pequeñas en un guiño clarísimo a lo que va a sacar meta pero una cosa Oscar esta tecnología o sea por lo menos hace que no que no está tan separada de como las verbas por eso déjame déjame una cosa son las verbas que eso es los tú sueltas la luz tiene que dar en un combinador el combinador es ese espejo final que hace que rebote la luz y vuelva a tu ojo no pero aquí lo que estamos haciendo es crear una guía de ondas tú inyectas el proyector que está ahí arriba a la derecha inyecta la luz en un puntito ¿veis esa protuberancia que tiene? mira esto sería esto sería el cristal el de la derecha es el cristal de estas gafas el de la izquierda es lo que ellos dicen que debería haber sido el cristal si lo hubieran cogido de terceros si hubieran hecho un diseño de terceros de la gente que lo está haciendo les habría salido ese pedazo de cristal que habría sido imposible meterlo en ninguna gafa dice hemos tenido que desarrollar nosotros mismos el todo el tema de los gratings eso que entra la luz en el cristal va rebotando dentro del cristal y en un momento dado choca con los gratings esos que son espejitos que lo que hacen es que te lo mandan a tu ojo pero son transparentes entonces para que la luz vaya así sale del azul el azul es el proyector el ecos se lo enchufa a lo verde lo verde que es la guía de onda de luz lleva la luz hasta ese punto donde los espejitos rosas te lo dan al ojo y por eso tiene el fob que tiene porque si no habría sido así de grande entonces ellos han conseguido dicen que un fob mucho más grande del que podían haber hecho y aquí se ve perfecto aquí estamos buscando esto y aquí se ve mirar mirar cuando él de dónde sale el churro ese ya se corta que se corta y se está cortando aquí o sea se corta en 40 grados 40 por 46 46 pues mira 40 y pues eso así a grosso modo ves eso esto mola mucho porque tiene o sea han conseguido que pero ahí se corta a ver si han conseguido esto esto está suficientemente maduro como para tener ya un interface que pueda ser usado ahora cuánto de uso puedes darle a 40 grados por 40 grados pues no lo sé ahora es cuestión de que los diseñadores jueguen con las limitaciones técnicas que es lo que ha pasado toda la vida que no es suficiente para el mainstream pues chico pues claro habrá gente que esté esperando que esto tenga 150 de fob crees que esto es lo que vamos a ver el miércoles en la meta con él sí yo creo que vamos a ver un fob parecido creo que vamos a ver el ecos porque ahora os explico por qué es imposible que tengamos micro LED y poco más o sea yo creo que vamos a un brindis al sol ahí estupendo que no se va a poder vender bueno como están haciendo estos podría ser también ¿no? en plan darle más impulso al desarrollo ¿no? o sea como un década ahora mismo el fabricante que más está dándolo todo es JBD y de estos hay varios visores ya pero mirad este es este es el proyector que tiene en micro LED esto sí que es micro LED pero claro micro LED es monocromo todavía pero claro mira la dis ya empieza a ser suficiente como para meterlo en unas gafas esto tiene pinta de ser lo que va a presentar algo parecido a lo que va a presentar esta gente de meta o sea yo no sé si va a ser monocromo pero va a estar cerca ¿no? estos son granos y combinar tres monocromos en una RGB claro entonces son tres entonces mira este es el uno que lo presentaron hace dos años creo y el dos es el que ha salido ahora que ha salido hace nada en enero lo que ahora de verdad de verdad ya empieza a estar impresionante ya se puede ver es que estás hablando de mierdas de mierdas así pequeñitas ¿no? que se me ha caído ya no lo vuelvas a encontrar entonces ¿no? pues esto es por donde va el tema para mí me gusta mucho porque esto tiene ocho mil nits habéis visto los rebotes de luz que tiene que hacer cada rebote que hace en el cristalito y luego sales a la calle y no se ve nada pues con ocho mil dicen que sí que ya empieza a funcionar bien ¿no? ¿veis? esto pues lo enchufas dentro del cristal y el cristal rebota hasta que llega hasta que llega a la salida esto es un L-COS normal esto es un L-COS que es lo que va a presentar el resto ¿no? porque todavía lo otro pues no no se puede hacer no se puede hacer siguen haciendo minitualizaciones ¿no? esto por ejemplo es el están haciendo el 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 sensor la cámara de seguimiento de de pupila mira la cámara de seguimiento de pupila como es es la más compacta que acaba de salir ¿no? joder claro entonces ya empieza se acerca ¿no? vamos acercándonos a lo que es una óptica de unas gafas medio normales pero todo esto es laboratorio o sea todo esto funciona pero todavía nadie lo está utilizando esto es lo máximo que se ha podido hacer entonces bueno a lo mejor nos queda para que sea como la meta Ray-Ban esta pero sí claro es que todo esto yo hubiera preferido que redujeran digamos o sea aumentaran el marco y lo dejaran como un poquito más limitado una raqueta de tenis no ya es muy pequeño pero joder vas a ver eso por lo menos no ver el corte con el mundo real que te quita un campo de visión y a lo mejor no sé reduce la utilidad de llevar eso hay una hay una historia que he estado leyendo un paper técnico de esta de no sé que fabricante de uno parecido y hablaban de la dificultad que tiene y esto nadie lo había pensado yo no había caído en ello pero es verdad cuanto haces las gafas ligeras y pequeñas tipo todo esto resulta que las gafas y tú lo sabes Julio que llevas gafas se doblan las gafas cimbrean las gafas tienen una torsión sí y además tienen una torsión por calor que se deforman o se contraen pues todas esas cosas que se están moviendo porque tú llevas las patillas y se mueven y se giran y giras la cabeza gesticulas todo esto empieza a a mover el propio plástico la propia estructura de la gafa todo eso tienes que tenerlo en cuenta cuando estás haciendo tracking y cuando tienes las cámaras apuntando hacia el ojo o sea imaginaros el nivel de detalle que tienes que llegar para hacer estas gafas que tendrán que ser lo más rígidas que unas gafas normales porque si no a ver como narices estás trackeando con una cámara que se está moviendo la cámara cuando no quieres que se mueve porque que se mueve la cámara respecto a la otra porque entonces pierdes el eje como muevas la cámara pierdes el eje en punto como esta gafa que tiene un tamaño que digamos considerable el formato de gafas como las que llevo yo puestas ahora mismo no me parece ni la ni remotamente acertado precisamente aparte de todo lo que has dicho tú el peso se apoya todo en la nariz y en las orejas o sea si van a hacer gafas de reaumentada que ya son grandes que son considerablemente grandes ¿por qué no le ponen un formato que no sé por lo menos tenga yo que sé que se aguante más en el resto de la venta yo la llevaría igual puestos a llevar eso prefiero llevar algo que por lo menos sea cómodo eso es tú no cuentas porque sales con cuestres a pasar perro pero la gente llevaría más eso que lo que yo estoy diciendo es que tampoco o sea ¿quién llevaría eso por la calle? que yo te entiendo lo de que a ver yo creo que lo de la calle es que se ponga de moda o que alguien rompa si de verdad funciona alguien rompe y ya se normaliza yo sobre todo voy a que esto ahora mismo eres 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 un elfo no es que me he puesto las gafas ¿sabes? es que tiene es que tiene las estas como las estas de Harry Potter el formato de Magic League las orejas era era bastante mejor que este con una diadema que además se extiende ¿del 1 o el 2? del 1 el 2 no recuerdo ahora mismo como era no lo he probado pero el 1 era muy chulo el formato que tenía a mí me parecía bastante guay eran bonitas sabías que tenía algo tecnológico no eran unas gafas al uso pero es que esto tampoco y por lo menos eran cómodas pero es que no se puede si lo hemos que no se puede hacer lo que queremos esto es lo máximo que se puede hacer ahora mismo y ya está a lo mejor dentro de 50 años pero lo máximo que se puede hacer en ese formato no tiene sentido tiene que ser en otro formato eso es otra cosa pero claro aquí se trata de vender la moto de que estos son unas gafas no te están diciendo ponte la holobanda o ponte la ¿sabes? ponte unas gafas entonces si lleva gafas son dos cristales y un puente para la nariz no podemos cambiar el factor de forma a no ser que sea otra cosa que pongan el formato que yo estoy con vosotros grande que salía en el vídeo claro pero bueno aquí seguimos dándole vueltas a los límites a los límites y es que los límites son los que nos impiden llegar a donde queremos por eso se llama el límite porque están ahí siempre como una pared entonces estaba leyendo y me he cruzado con otro paper que me ha parecido también muy chulo este es un paper además tiene un poquito de tiempo pero me ha gustado porque estábamos haciendo la comparativa siempre en VR de donde estábamos a donde queríamos llegar y el otro día en el foro estuvimos dándole vueltas al tema de los PPIs que muchos de vosotros diréis eso es una eso es una tontería porque no va bueno yo intenté demostrar que hay una relación directa entre los PPIs y los PPDs y una de las razones de por qué los límites están ahí venía en el paper este un estudio sobre lo que deberíamos llegar a tener para ser las gafas soñadas por todos nosotros en tanto a resolución una resolución de 9600 por 9000 con un PPD de 60 que eso necesitaría una pantalla a priori de 2183 y un pixel pixel de 11.6 que mira este 11.6 es eso que puse en el foro el otro día que puse 11.6 es lo que dice todo el mundo o sea que no es que lo diga el paper es que lo dice todo el mundo 11.6 es el pixel lo que debería ser la distancia entre los pixels que deberíamos tener bien una pantalla normal para y ojo un FOB de 160 por 150 moco de pavo o sea si a mí me dan ese visor ya está ya no hay más se acabó ya se acabó la carrera de si para qué para qué vamos a decir no puede haber este es el modelo 2 ya no habrá el PIMAS del futuro este es el PIMAS que sueña cada vez que se mete en la cama y dice lo voy a hacer y luego sale con portal y cosas raras de esas le meter pero bueno entonces dice cuál es el límite ese ahora hay una historia que también viene muy bien explicar que es esta de aquí el FOB de cada ojo es de aproximadamente 160 esto es lo que deberíamos tener esta es la explicación de por qué deberíamos tener lo que nos gustaría tener y ahora viene algo de lo que no hemos hablado y que es otro de esos límites hablando de límites para para a ver os cuento esto primero os voy a contar os voy a contar os voy a contar esto os voy a contar esto primero para no asustaros el ancho de banda de interconexión entre el sistema de renderizado y la pantalla ¿vale? eso es importante tú tienes que hablar con la pantalla igual que la tarjeta gráfica habla con nuestra pantalla la tarjeta gráfica interna del sistema de la VR tiene que hablar con su pantalla o de la AR entonces suponiendo que tenga un 15% de sobrecarga esto es overhead quiere decir que son errores suponiendo que haya que sobredimensionar la pantalla un 15% y un 20 en vertical que es lo que dicen ellos el número total de píxeles activos va a ser 11.520 por 10.350 eso es lo que de verdad de verdad tendríamos que renderizar si eso lo hacemos a 120 Hz el reloj de los píxeles el reloj que manda a los impulsos para decirle poneros todos en esta imagen poneros todos en otra imagen es 14.3 GHz ese es el reloj pero esto que a ninguno de vosotros os dice nada os debería decirlo cuando decimos que en comparación un monitor 4K a 60 es inferior a 600 MHz entonces le estamos pidiendo unas salvajadas a la tecnología si ahora la tecnología 4K a 60 en un monitor te está dando 600 MHz vamos a necesitar 14.3 GHz es como el regreso al futuro 14.3 Teraflops gigavatios gigavatios pues 14.3 GHz vamos a necesitar las matemáticas de todas estas cosas es verdad que bueno las tengo por aquí os podría contar por ejemplo que cada línea de píxeles debería dibujarse cada 694 nanosegundos nanosegundos y que ahora mismo en 4K a 60 estamos en 7,5 microsegundos estamos tardando 10 veces más de lo que necesitaríamos para tener las pantallas que nos gustaría tener en la VR entonces y ya hablando de los anchos de banda reales la velocidad total de todo esto a 24 bits de color por píxel vale la velocidad total de transmisión es de 343 gigavatios bueno gigavatios no gigabits gigabits tenemos necesitamos 343 gigabits un display por 1.4 como el que me he comprado yo ahora para poder utilizar la Playstation 2 tiene como máximo teórico sin comprimir 25,92 gigabits o sea tenemos que pasar de 25,92 gigabits a 343 gigabits por segundo para tener las pantallas que tenemos estamos 10 veces el ancho el 2.1 tiene 80 claro bueno pero ya pero tenemos que llegar a 343 para llegar a ese visor perfecto de decir ala como mola hemos llegado a 60 ppd a esa resolución estupenda a 24 bits para poder tener también una visión estupenda entonces si veis bueno pues todo esto hace que nos pongan en su lugar la física y las matemáticas nos ponen en nuestro lugar normalmente luego siempre vendrá el cantamallana de turno pero hasta que el visor perfecto que quedan ¿cuánto queda? 10 años 10 o 8 años yo creo que en 10 a 8 años estamos porque las memorias los anchos creo que tiene 125 gigas gigas por segundo de de la RAM que tiene para la 14 yo estoy empezando a conformarme con la calidad actual o sea que para que yo me conforme del todo no faltan 10 años falta menos para que sea perfecto 10 años pero para que yo me conforme para que se conforme el roviano medio ya te digo que no para que has puesto ahí ¿qué decías? no que decía para que tú has puesto para soldatos a ver podemos bajar podemos bajarnos a 4800 con eso vamos bajando podemos ir bajando ¿sabes? el pixel pitch los PPI's no tenemos que llegar a 2183 si ahora mismo estamos en 1700 no estamos tan lejos en PPI's no estamos tan lejos lo que pasa es que luego no hemos hablado de las lentes que eso lo hablamos en otro día que las lentes no resuelven bien el MTF famoso ese que nunca dice nadie hace que las dobles los pares de líneas Pimas lo daba Pimas lo daba Pimas es el único que nos lo ha cantado Pimas lo dice todo acordaros eso está transparente a Pimas le da igual llegará el punto en el que tendremos lentes gravitatorias que curvan la luz sin tener algo físico hay un horizonte de sucesos en cada ojo funciona con mini agujeros negros alrededor de tu ojo para curvar la luz bueno pues ahora ya para dejar de asustaros que llevamos mucho con matemáticas perfecto porque ahí no hay cristal de en medio ahí se te va se te va la retina detrás sabes te descolocas un poco el IPT y te caes y enojo te caes y enojo bueno vamos a pasar a software dejamos ya hardware porque no hay nada más de hardware yo creo que no tenía nada más de hardware venga sí y la verdad es que es la 2.0 ha salido de la fase beta acordaros que como decía Oscar pues estas cosas ya sabíamos y habíamos hablado de ellas así que voy a decir así por encima pero ya Oscar lo que tú nos quieras contar o sea las fotografías de 2D a 3D o sea de 2D a espacial de 2D a estrés coloscópico mola un puñal eso vamos a ir uno así te digo para ir rápido si vamos una a una nos tiramos aquí no pero que tú digas hago yo un sobretítulo tampoco voy a ponerlo aquí si es un sobretítulo lo de la eso mola mucho cualquier foto que hagáis cualquier foto que se haga le das al botón de convertirla en 3D me mola me mola que hable ese en plural bueno vale si los 4 que tenemos el visor en Europa pues si nos juntamos entre todos y pues si mola un puñado no os puedo decir nada más porque eso como siempre pasa en la VR hasta que no lo pruebas pues hasta que no lo pruebas y a todo el mundo que le he puesto las gafas y le he dicho pruébalo se ha quedado flipado ahora es espectacular yo te digo que es espectacular de las cosas que más me ha impresionado entonces me ha gustado mucho y me paso el día haciendo fotos y luego me voy al visor y lo hago en 3D pues esas fotos las puedes compartir con otras personas se le han puesto el Shared Blade para verlas con otros avatares en persona o avatares normales o sea quiero decir no tengo amigos que tengan las gafas de hecho no conozco a muy poca gente todas las fotos me suena que sí que se podían compartir supongo que estas también y lo que también está muy chulo es pero aquí es el verlos verlos juntos tíos con visores juntos viendo las fotos estereoscópicas las fotos o sea yo creo que sí que se podía compartir fotos o sea podías compartir sí claro entonces las fotos no lo he probado con nadie pero las estereoscópicas igual que puedes compartir otras fotos estas también ya pero que a lo mejor eso estaba ya esto es lo que llevaba esa versión ¿sabes? lo que he hecho Oscar que ya lleváis con esto yo llevo bien del verano con esto pero porque es verdad que ahora se ha hecho público porque antes estábamos en la beta exacto efectivamente y lo único que esto esto creo que todavía no está y es la mejora de la pantalla virtual de Mac desde normal a wide y ultra wide o sea como si tuvieras dos monitores 4K uno en la del otro pero esto creo que también lo tenéis ¿no? esto pues no lo he probado yo tampoco lo he probado yo solo he visto la pantalla del Mac a la resolución de la pantalla del Mac y ya y están como en cada actualización que se acaban haciendo pruebas para corregir la perspectiva y no corregir la perspectiva y a mí me da rabia porque un día se me vibra la pantalla otro día no me vibra en fin están en ello pero esto es algo que es muy necesario porque yo una de las razones de tener las gafas estas con el Mac es para poder utilizar mucho cuando estás trabajando porque si no no tendrás que girar la cabeza ¿no? a mirar pero sí molaría ya que pasaran un poco del escritorio es decir que tengas eso ahí pero que no haya escritorio que sea la ventana flotando a tu alrededor y ya está bueno porque entonces ¿de dónde arrastro? ¿dónde arrastro yo el archivo? que soy de arrastrar los archivos al escritorio pues lo puedes arrastrar de una a otra tú ves el puntero pasando de una ventana a otra igual lo podrías hacer y de hecho pues en por ejemplo en las otras aplicaciones en las nativas del visor puedes pasar el puntero de una a otra y copiar arrastrar cosas de una ventana a otra si decía arrastrar al escritorio ¿dónde está tu escritorio? si ya no hay escritorio arrastro al escritorio y se me cae al suelo entonces me tengo que levantar a coger el archivo como cuando arrastras un ¿cómo se llama? un USDZ y de repente hace pop y te aparece ahí en tu en tu escritorio bueno eso está muy bien más cosas compatibilidad con Magic Mouse y Magic Keyboard no tengo ni el uno ni el otro vista de las aplicaciones de inicio personalizables soporte para el Play como el huevo que enseñamos en el programa anterior pues puedes transmitir desde dispositivos iPhone, Mac o iPad a la Apple Vision Pro eso es modo viaje ya puedes viajar en avión y en tren también si eres un pobre en tren y luego ya sacarán la versión alza ¿sabes? que es para autobús entonces esa ya pero claro si vas en alza no te veo yo te veo yo con otra gafa o sea menos de avión menos de avión Apple Pro no sabes ya ha bajado el listón ya en tren eres este es ahí un poco es como que a ti te falta algo tal y como lo han hecho lo han ido desplegando primero avión que era lo que tenían que usar ellos claro luego tren luego tren porque el Tim Cook un día perdió el avión y le metieron en un tren y dijo ¿esto qué es? esto existe pero esto va por el suelo esto no despega y entonces ya a partir de ahí pues ya se ha abierto la veda a partir de ahí ya pues harán harán la versión carromato para la feria de Sevilla sabes el clac clac del caballo también eso es muy bueno los señoritos sevillanos tienen pasta pero bueno más entornos de inicio nuevos gestos con las manos para hacer fácilmente el Bora Bora mola sé que a vosotros esto os trae sin cuidado pero yo me he tirado he estado currando fuera todas las vacaciones que no eran vacaciones he estado currando por ahí y cada vez que llegaba al hotel me ponía y estaba en bordo y miraba solo como la una y veía las palmeritas las palmeritas se mueven hay una brisa de aire que claro yo me abanicaba yo mismo en la habitación o no pero era una brisita de aire de vez en cuando pasaba un mosquito y veías que las olas hacían y es súper relajante subtítulos en tiempo real en conversaciones en vivo y para el contenido de audio de las aplicaciones modo invitado mejorado eso que si lo dejáis te guardan los datos del ajuste sí pero es un coñazo completamente y punto es lo que está en una gafa para decir mira cómo mola esto si lo que pasa si no puede ni siquiera interactuar porque no le reconoce los ojos ni una mierda una mierda mejorado es que empieza a ser usable porque yo ni siquiera lo he visto usable hasta la fecha es que es muy rollo es que es muy rollo porque como tus ojos no son sus ojos pues claro sus ojos ya no le van y entonces le dices haz clic aquí hace clic y está dando clic en parla parece que tiene los ojos como trueba sabes solo trueba ya entonces bueno mejor compresión del entorno real o sea de cómo comprende todo la frase lo dice tú mejor seguimiento de mano Safari con soporte web para ahí para ahí para ahí un huevo de pato ¿sabes? Safari con soporte xr mira os voy a hacer prueba de ahora mismo de hace media hora esto si tú te pones las gafas quest 3 y te vas a web xr y te vas a web xr y le das y entras en la página todo soporte y hay una cosa importante que se llama web xr augmented reality realidad aumentada y que pone en quest 3 soportada vale mismo 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 vision pro que pone un cojón me parece mal que todavía no lo tenga un cojón no lo tiene y además pasan cosas con todo lo que he probado yo pero también con meta la última actualización que añadieron lo de la multiventana y no sé qué en meta el rendimiento de web xr se va a la mierda en el momento en el que estás en el modo inmersivo empieza lentísimo y para que vaya bien tienes que sacar el menú sacas el menú haciendo el gesto sacar el menú y entonces va bien más fluido o sea es como que me la veis está capando siempre pero va fluido mejor que nunca o sea es de locos no tiene ningún sentido es como si siempre hubiesen estado capando el modo inmersivo de web xr y ahora con el con lo de la multitarea esta que han hecho se les haya escapado que a lo mejor lo están capando porque si de repente va a 90 frames por segundo cuando antes te iba a 40 y ahora con el modo inmersivo te va a 30 o menos pues obviamente están haciendo algo a propósito o muy mal o lo están haciendo a propósito o lo están haciendo muy mal para que la gente no use web xr y en Apple directamente pues no lo soportan o sea es como que no interesa de momento nada de la web por eso que me río por eso que me río cuando repite esa frase Ramón vamos a repetirla repítela la última la última que has dicho Safari con soporte web xr tarán esto es esto es Quest 3 esto es soporte web xr esto es un fraude esto no es soporte xr pues ponlo pon entre paréntesis y no lo queremos hacer vale si yo entiendo que las cámaras la privacidad de las cámaras quieras tener tú el control de la privacidad de las cámaras pero no me la vendas sobre todo porque es un visor perfecto para utilizarlo con el web xr realidad aumentada y no nos dejan hacerlo amén de otras cosas que están por ahí y el el rendimiento en en varias cosas que he visto está bastante mal por ejemplo yo uso mucho Babylon 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 JS y en Babylon las Vision Pro van clavadas a 30 frames por segundo y no puede superar eso que es a lo que va el tracking de las manos no sé si es problema del engine o en general del web xr pero funciona bastante mal en general bueno pero 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 es bueno que no es compatible pues el Magic Keyboard ha logrado ser también en entornos inmersivos con el Keyboard Breakthrough que le llaman muy bien ratones aparte de traspas también ratones normales acceso a las cámaras las empresas pueden acceder a las cámaras de Vision Pro para ejecutar modelos de visión artificial personalizado si has pagado antes y vendes tu alma al diablo leas el Apple leas el gel kit que como en otros dispositivos de Apple la aplicación de salud y actividad física de Vision Pro almacenen y lean datos de internet y hace el perfil de usuario Apple Health vamos que te digan lo que lo que hacen ahora te digo una cosa el mirarse la manita y el hacer así ya para mí se ha convertido en un estándar o sea yo estoy haciendo cosas hago el gesto este me veo la mano le doy la vuelta hago clic y estoy en las opciones o sea es verdad que cuando esta gente se curra algo así es que lo hacen muy bien porque para eso es la empresa más multimillonaria del mundo pero que no nos vendan lo contrario ya sabéis ya sabéis o sea ser críticos no hace falta ser el fanboy pues no tiene sus cosas malas igual que tiene sus cosas buenas como todo como todo pero vale que ya está aquí ya está aquí toda la cosa esta te iba a decir te iba a decir te iba a decir que han salido sabéis que es esto los nuevos avatares los nuevos avatares de meta los nuevos avatares de meta los están cambiando por enésima vez otra vez aquí los tienes esto es una filtración que ha habido de de los de uno de los anuncios de la conet en teoría de uno de los anuncios de la conet con lo cual nos van a enseñar estas cosas que lo que sé que pereza me están dando es que son todos muy parecidos es como que y que luego no se van a ver así no luego no se ven así claro luego no se ven así ojalá se miran como se están viendo ahí esos microgestos y nada y expresivos que no hombre que no que no me ha gustado porque esta semana ha habido una entrevista a una doctora que se llama Ruth Díaz que es una científica social doctora y entonces ha dicho que es que me ha gustado la reflexión una cultura centrada en las personas influencers en los influencers en vez de lo que debería ser Horizon Worlds Horizon Worlds que es frente a la inversión en la construcción de una auténtica comunidad que es lo que tenían que hacer significaría mejorar las competencias de los líderes comunitarios invertir en ellos invertir en ellos en lugar de quemarlos hasta que se cancelen o se marchen por su cuenta entonces me ha gustado la reflexión final dice un mundo rico no tiene por qué ser un mundo complejo o un mundo que llame profundamente la atención llevemos esto claro llevemos esto a cualquier videojuego también como dice ella como dice la doctora solo tiene que contener una historia que te haga llegar a un lugar realmente profundo o sea que es que es el fondo al final el fondo es lo que tiene que hacer que también es donde está la gente pero para que vaya la gente para que Vicente vaya donde va la gente la gente ha tenido que ir antes y tienes que darle algo pues esto y entonces y me gusta porque a ver estamos en el mismo club de odio al influencer con lo cual me alegra saber que una doctora también piensa como yo dice la cultura de los influencers lo cambió todo y entre paréntesis debería poner para mal porque es verdad que lo dice para mal entonces ahora es solo intentar que los influencers hagan el soplagaitas en estos mundos para intentar atraer a la gente en vez de hacer el camino contrario que es menos gastarnos en eso y más hacer pequeños mundos como VRChat que la gente pueda hacer sus locuras permitir una comunidad abierta allí y luego la gente vendrá construyelo y vendrá no les traes tú vendrán bueno pues que ahí está y la última cosa de software que tengo porque esto es verdad que daría por un programa entero pero la última cosa que tengo es que ha salido publicado por ahí escondido que hay un mundo nuevo en meta de meta sí pero que es muy grande de home que puedes andar por un montón de sitios normalmente no podías hacerlo me han intentado bajar y ya no existe no sé si es que otra de esas cosas que habrán fulminado el junior que está en la empresa le ha mandado el colega el vídeo este a un colega y le han partido la cara porque esto seguramente esta mañana no esté disponible o a saber cuándo a lo mejor sí no sé siempre que hacen una connect ponen disponible un mundo nuevo sí ese lila ahora es cuando te digo me encantaría este mundo y ahora porque esto también es verdad que da para un programa pero voy a mover esto aquí a ver si compartís yo lo he dicho varias veces pero no sé ya me repito un poco como los señores mayores pero tú imagínate que ese es tu mundo del OVR este o cualquier otro parecido pero con estas dimensiones si tú te pones las gafas te acercas al cajón ese que está donde están los libros y tienes tus pdf guardados en la balda de arriba puedes tener tus fotos guardadas tus fotos el acceso user experience diegético que se llama te vas sacas un cajón y tienes todas esas fotos ahí abajo porque yo el ser humano somos muy mentales muy visuales entonces yo compartimentamos las cosas entonces yo al final las carpetas en el ordenador se me acaban perdiendo donde están sin embargo si cuando voy a coger un libro les veo todos allí así bonitos y abro un cajón con las fotos y están las fotos y las voy ordenando y me voy arriba y tengo las películas arriba ¿no? a mí me explicaba lo sé pero por eso se llama diegético por eso se llama vamos al user experience no tiene que ser todo con un gesto de algo así porque entonces se me olvidan las cosas hemos ido atrás en eso porque por ejemplo en Windows Mixed Reality sí que podías ponerte organizadas las cosas en tu home o incluso la que tenían en PC la de Oculus pero de verdad sí pero tenías la consola con los juegos físicos que los tenías que coger los podías ejecutar metiéndolos en una consola y pulsando un botón eso era un poco chufla hablo de que sea que forme parte de tu vida crear un espacio físico virtual que se asemeje a tu espacio físico natural natural ¿sabes? no real digo natural ¿sabes? no tiene que ser eso en Riff cuando trae gente va a ver tu tu home ¿te acuerdas? pero eso era una chufla que eso era un eso yo hablo de eso también lo metieron luego pero no sé o sea que me dieran la oportunidad de hacer estas cosas para crear mi mundo virtual de verdad el de Windows Miss Reality yo lo usaba mucho ahí tenía todo organizado como a mí me gustaba tenías una zona que era sala de cine otra sala que tenía para lanzar los juegos el cine a la izquierda con un edge sí pero que era un poquito mejor construido pero ya está claro pero tenía en la base para quien quiera que yo no estoy que no que esto no va de nazi que esto para quien quiera a que tú quieres tenerlo que quieres tener accesos directos para todo y con solo pensarlo ya estás ahí pues bien pero para los que tenemos otras ganas de que esto sea más táctil más corpóreo más 3D yo llego me salen los juegos que tengo a ti te da igual vamos te da igual el juego venga pues ahora vamos a pasar a juegos 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 que llegan los juegos que juegos Microsoft Flight Simulator 2024 vale pues el sucesor del 2020 como es lógico y hicieron un evento en el que Microsoft seleccionó o utilizó los visores Pimas Crystal Light para probar la VR invitaron a distintos medios y al probar el visor pues los asistentes pues según la nota de prensa que nos ha hecho llegar Pimas no van a decir en la nota de prensa hostia no dicen que la experiencia ha dado el resultado o sea como que lo probó hubo admiración destacando los increíbles gráficos del juego y que se ven asombrosamente nítidos con Pimas Crystal Light que no lo dudo porque Pimas Crystal Light os recuerdo que tiene una resolución de 2880 por 2880 por ojo que no es poco y 130 grados de fog diagonal o sea que tampoco es un fog enorme con lo cual mira que lo he intentado usar mira que lo he intentado usar pero tú tienes el Pimas Crystal y este es el Crystal Light que tenía mejoras acuérdate como pero es que siempre va a haber algo que sea mejor quiero decir la batería es que la batería en el Crystal fue una cagada en qué momento eso fue un cagadón en qué momento voy a poder decir ah pues he probado las Pimas y estoy teniendo de verdad la experiencia Pimas porque hasta ahora es no es que tienes la versión que tiene el tornillo que cuelga de la derecha sabes porque el que mola de verdad es el que no tiene el tornillo y cuándo vamos a tener ese visor que de verdad así llevamos desde 2018 que me acuerdo yo que precisamente que estaba madre mía con la la preconeta aquella que nos invitaron en San Francisco y hablaba yo contigo por el WhatsApp oye que voy a publicar esto y fue aquel de como ¿se acuerda Julio? estamos tristes we are us Oscar I am sad el mate solo tenía una línea Oscar I am sad y claro yo le iba a responder pues yo más pero dije no porque va que vamos a entablar bueno lo sentimos mucho a ver si la siguiente tal bueno pero vale a mí se me la primera pregunta que me viene en esto es ¿a qué frames por segundo estaba funcionando este hombre? ¿a qué frames por segundo? porque una de las características que tiene Microsoft Flight Simulator es que no va a más de 60 frames ¿no? está da igual que tengas 440-90 una detrás de otra entonces a mí me gustaría saber a qué frame rate ha ido para que todo el mundo que esté aquí haciendo esto diga además de verse bien qué fluido se ve eso para mí sería el mejor Flight Simulator de este año si es qué bien se ve han optimizado algo digo yo ¿no? ¿tronca han aprendido? pues eso es pues claro pues no lo sé pues no lo sé pero vamos que ahí está que ahí está Flight Simulator es un mausoleo al mundo de la aviación o sea trasciende lo que es el videojuego hay gente que vive dentro alguien comenta precisamente en la noticia parece ser que esta vez se han dedicado recursos a optimizar el juego no como pasó con el con el de 2020 pues no lo sé bueno lo veremos pero bueno ya lo veremos pero de todas maneras más más como te iba a decir más más realista yo siempre cuento la anécdota de cuando me sentía a mi padre aquí en el simulador que está negro no lo veis pero ahí yo tengo el simulador le senté se puso las gafas y dijo voy a pasar por encima de casa de de nuestra casa lo flipó hasta el punto que sacó el teléfono y dice voy a llamar a tu madre para que salga y me salude digo papá esto esto no funciona así esto por muy real que tú veas no estás allí o sea por mucho que salga mamá a decir hola pues no le vas a ver porque es un videojuego que sacó el móvil para echar una foto eso lo he hecho yo con la admisión eso lo he hecho yo a decir voy a sacarle una foto a esto para enviárselo a un colega y claro decir tú estás tonto pero no lo otro es de ese momento en el que ya estás tan imbuido dentro de la idea de que estás allí que dices voy a llamar para que salga de en casa y salude como si tú estuvieras pilotando un avión de verdad para habernos matado a ver a dónde vas entonces bueno fue un momento gracioso pero para que veas el Flight Simulator tiene ese golpe de realidad que te mete ese golpe de cuando todo funciona de presencia de madre mía no mola pues el director del juego dice que entre el 10 y el 15% de los jugadores del anterior de la edición de 2020 lo hicieron lo jugaron en realidad virtual que poco entre el 10 y el 15% que poco ahora bien yo he visto o sea de donde nos pasaron la información y no matizan si se refieren de PC o también de consola ¿sabes? porque el juego también se puede jugar por consola entonces claro si yo no sé vamos pero bueno más del 2% yo creo que hay más usuarios de VR que de Xbox bueno no sé no estoy seguro pero o sea tampoco creo que cambiese mucho de Xbox Series X hombre a ver no sé la verdad es que podían ejecutar Xbox Series X pero en la One también está creo o no me acuerdo en la One está el Microsoft Flight Simulator yo creo que no o sí bueno en la Series X y en la Series S puede ser pero en la Series S no creo que lo que estoy seguro es que bueno no estoy seguro pero deben de andar por ahí por ahí las estadísticas de gente de porcentaje de gente que usa VR y que tiene la Xbox andará así sí creo que en la Series solo no ahí en PC Series y PC había un meme buenísimo que no lo voy a encontrar pero había un meme buenísimo de de esto de los frame rate que iba el cacharro este yo lo máximo que conseguí con mi 3090 era 40% sí lo puedes jugar en la S también Julio en la S en la X y en la S pues continuamos sí pues nada bueno a ver lo que sale en verdad a ver si han optimizado y joder genial además que hablan ahí de modo carrera historias que están metiendo también para que mole más para los que son más pues para los que les mole eso claro aquí cada uno se monta su película como tu padre se pone a pasar por la casa todo el mundo que le pongo yo no sé por qué pero todo el mundo pasa lo mismo que en Google Maps cuando le ponía Google Maps todo el mundo era voy a ver mi casa y luego acto seguido era y voy a ver la casa del vecino a ver qué ha hecho tenemos la policía que nos entra el espíritu guardia civil vamos a ver si podemos denunciar que ha hecho el vecino mira este desgraciado se ha cerrado la ventana si no podía hacerlo es esa necesidad lo primero que hice en el Play Simulator fue ir desde el aeropuerto más cercano que había a mi casa desde ahí a Toledo que era donde yo había vivido el año anterior entonces digo a ver cómo es el viaje que hago en coche en avión claro es esa curiosidad que tenemos sí 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 y además fui siguiendo la autovía porque claro si no la iba siguiendo me perdía entonces iba siguiendo las carreteras iba a ver a ojo y ahí este el pueblo este que por ahí puede ser ahí está no sé cuál me iba guiando por lo que yo conocía de carreteras y no me habría perdido y ya está no habría hecho nada no habría reconocido nada y no habría hecho nada pues nos queda la noticia del juego que es la del Thrill of the Fight de la segunda parte hicieron un teaser a mi idea a mitad de septiembre y después unos días después publicaron este trailer que estáis viendo ahora que se anuncia el acceso anticipado del multijugador que llega el 21 de noviembre y qué mejora este juego bueno o qué pretende y cuáles son sus características pues una experiencia de boxeo fiel a la realidad como el 1 multijugador en línea esto es nuevo el multijugador con empaljamiento basado en habilidades y partidas directas avatar de jugador totalmente personalizable jugabilidad competitiva y atractiva física realista y receptiva y gráficos inmersivos y sí a ver gráficamente está mejor que el 1 si veis fotos del anterior y ponéis este pues sí pero eso yo que sé tampoco a ver no era un juego realista es que el primero era era durillo si lo veis primero o sea yo este lo jugué en quest 1 me acuerdo jugarlo ahí en un espacio así o sea que en un garaje y tal y mola mucho la experiencia de moverte tú me refiero por el cuadrilátero a ver como el multijugador de curiosidad bueno no es mi juego ideal pero bueno tiene su legión también de fans boceo boceo el ponerse las pilas a mí me ha gustado me ha gustado el otro día entré en discord porque estaba buscando qué juego de VVR me podía me podía enchufar es así yo vivo a base de mi droga oye cada uno su droga y yo no con los demás pues la mía es esta entonces han hecho una página que se llama uevrprofiles guión profiles uevr guión profiles punto com donde han sacado han hecho un scrapper de todo lo que anda por ahí en discord entonces mira esto es sólo la primera pantalla de juegos uevr vale ahora los filtras por los que funcionan perfectamente no bien los que se pueden los que juegan o sea si funcionan bien puedes jugar bien pero si funcionan perfectos es que son casi nativos es que dan una sensación de estar casi pues todos estos funcionan perfectamente cualquiera de estos y hay grandes títulos y estos que no quiere decir que luego la cámara te haga cosas raras que eso ya otra cosa ya estamos ya estamos exigiendo ya está pero que no o sea cuántos de esos funcionan menos una 4090 pero vamos a ver si cojo la cabeza y atravieso y hay colisiones que no que esto no va de eso que esto no esto va de ponerse que no te salga ni pantallazo azul ni que vaya a 20 frames sino que te permita jugar y además de esos los filtramos y estos son los que permiten agarrar cosas las pistolas 612 con los mandos y tienen mandos y hay un el Atomic Heart el que probé yo con la 1080 no con la 1080 eso sí es que joder voy a buscaros el meme el meme del tío este del cowboy con sombrero gritando sabes es que ese es el que clava los frames ahí se pasa todo y al final pantallazo azul uno de los juegos más exigentes gráficamente que hay eso quería ver cómo iba claro pues mal pues va a ir cómo va mal o cómo va mucho mal iba a pedales va que no se puede iba a dar en reproyección reproyección al saco pero vuelvo a repetir esto es el veneno para algunos tienes la suerte y el privilegio de poder haber invertido dinero en una tarjeta gráfica en condiciones como para asumir esto cualquier tarjeta gráfica que tengas es buena si te la puedes permitir pero si tienes esto es porque bueno esto mola si es con los mandos y todo y esto la hostia y te puedo decir que yo he probado con el mod que hay de VR de LeFordes 2 y está guapísimo que muchos de estos juegos están guapísimos de hecho me he comprado mira me he comprado que estaban de oferta eh ¿cuáles me he comprado? en Steam Steam a ver ¿cuáles me he comprado? ah ah sí si está aquí mira si lo he visto esto está aquí me cago en la mano un momento este el el Industria el Industria que es de puzles que tiene muy buena pinta y luego eh Danos Marte Givas Mars que es otro de esos de los creadores de Givas de Moon que también es pues igual Givas de Givas Mars pues Givas de Moon pues el segundo que es Mars y me me los he comprado los dos que estaban baratitos me los he instalado y jugar esta semana porque el Givas Mars te va a gustar pues seguramente me lo he comprado porque me apetece mucho esa temática entonces bueno que sepáis que en la página uevr-profiles tenéis todo esto cuando cambia la gráfica y cuando le das al botón de cualquier cacharro de estos de cualquier juego de estos te bajas el profile te bajas el profile de gente que ya lo ha curado que tú te bajas el profile y lo cargas y te dice las instrucciones que tienes que hacer como si te bajaras el mod copias el archivo ¿no? entiendo sí bueno más menos más menos sí le enchufas ahí el zip y ya lo carga el solo y si hay en algún caso que no te deja hacer algo en particular ya te dicen en el archivo lo que tienes que hacer para que funcione entonces bueno ahí seguimos vale lo más leído vamos ahí con lo más leído ya para ir terminando Julio mejoras en la Playstation VR 2 App para el soporte PC VR menos mal HTC presenta Bifocus Vision el primer visor XR total para empresas y jugadores de XG eso es es verdad el primer el visor XR total todo se me ha ido y Playstation 5 recibe una gran actualización con nuevas funciones muy bien muy bien pues estas son las noticias que más el primer visor XR HTC inventado el primer visor y ahora el comentario el comentario más afortunado o más seleccionable más más vitureado el comentario el comentario antes de lo saques el comentario sale de estas tres noticias más leídas el que más votos tiene normalmente y si no hay que sea para todos los públicos en el sentido de que se lo pueda tres para acá pues entonces elijo uno con menos votos ¿vale? o si va aquí el tiro en el pie de Vive que ya hemos hablado de él ya hemos dicho cada uno su punto de vista yo el mío es que esa bala te la das si te lo compras no es el visor pero vale entonces si te lo compras como Gamer como High Hengammer si te lo compras como empresa pues es lo normal y lo natural en la siguiente pasión y lo hemos hablado ya ¿apoco está tan mal para High Hengammer? si obvio es el precio claro pero bueno oye de todas maneras es un visor que viene a glorificar nuestra nuestro himno el himno de Real o Virtual ¿no? o sea este sí que sí este sí que sí que tiene que tiene DisplayPort ahí está hombre este le tendremos y le haremos y le haremos algo cuánto tiempo cuánto tiempo hoy el programa hora y media hora y media Robiano si señor pues sí algo haremos con él cuando venga cristales Pancake pues este lo tiene no Pancake no 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 este no es verdad tiene la misma lente que el Bifo anterior pero esto sí que lo tiene pero dos ahí está ahora sí bueno no os suscribáis siempre me decís hombre pedid que os suscribáis pero que a mí no me sale que no somos influencers haced lo que os da la gana si os queréis hacerlo lo hacéis y si no suscribiros vamos bueno ahí Ramón se ha venido arriba haced lo que os dé la gana que aquí no se diga que y ya está aquí venimos porque nos lo apetece y punto bueno apuntad a la de un let hacerlo todo hacerlo todo o no hagáis nada aunque sé pero bueno poneros un desentrador todos los días para entrar en la web eso ahí está eso sí y bueno aquí que muchísimas gracias otro programa más el número 3 de la temporada número 12 y las que quedan hoy es martes cuando estéis viendo esto si es que lo veis el día que se ha ido publicado quiere decir que ya habrán salido todos esos vídeos de los millones de juegos de VR que se van a presentar y a ver que sale a ver que sale en la conet ¿no? porque la conet es ya sí sí este miércoles a las 7 de la tarde mañana mañana el próximo programa hablaremos de la conet y lo que haya pasado o sea como os dijimos y ya lo avanzamos no vamos a hacer este año ningún especial entre otras cosas yo creo que ni se lo merecen porque la VR cada vez ha sido desplazada de su historia es todo y de vez en cuando te sacan una VR de vez en cuando te dicen que va a salir San Andreas y no sale así que ya no es como era antiguamente que era solo VR claro entonces nosotros no somos segundo plato de nadie de nadie bueno lo seremos el lunes que viene que hablaremos pero hasta entonces nos mantenemos firmes a lo mejor a lo mejor ni lo veo y solo leo lo que escriba Ramón y lo que escriba Gaby sobre la conet que lees de yo siempre estoy fastidiado con todo esto y siempre me quejo pero al final siempre lo veo así que lo voy a ver yo lo que no veo ya son los de Apple ya dejé de verlo o sea y más después si yo el último de Apple no lo he visto y es el primero que no veo porque ya estoy tan decepcionado claro pues no te perdiste nada no no bueno en cualquier caso que sea para bien ahora sí que sí nos despedimos muchas gracias a todos por haber pasado una horita y media con nosotros descubriendo lo más importante lo más yo que sé importante no lo sé porque siempre se nos acaba algo pero lo más divertido también porque no y lo más divulgativo de estos mundos virtuales mezclados aumentados batidos y todas estas cosas que operan más allá de lo real que es virtual vale un abrazo a todos nos vemos hasta luego Kiko ¡Halo! Un abrazo a todos un abrazo a todos Gracias por ver el video.